como esta que desgracia tan infinita verles el rostro usted sin maquillaje y se ver desgraciadamente de ella la odio me ahogué ustedes han visto estuve en televisión hasta hace poco pero ya le cortaron el chorro que pasó gorda estaba el aire prime time usted dándola toda y cuarentena y cómo se siente con eso aplazando un poco un proyecto como ese que estaba haciendo tan bonito como paquerete pues bueno estamos haciendo una versión en casa que está en la página web de canales recién está en youtube y bueno la idea es mantenernos ahí conectados con el público que también extraña para creerte tanto como nosotros y que no nos haga tanta falta así eso es un poco la idea saludo gorda o sea usted está viviendo en pecado julie parda usted está viviendo en pecado con un tipo revolucionario casi guerrillero como es eso que que revolucionario casi guerrillero porque gorda usted porque es así pero creo que espera que está el mismo será que está hablando del mismo hágase la voz el ser humano que me acompaña no tiene nada que ver con esa descripción eso te cuento pero usted ya con los crotos usted con los crotos y se fue a vivir a la misma yo yo me instale yo empecé a traer cositas cositas poquito 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 a poquito aire y así como que no quiere la cosa de repente yo vivo aquí y estos calzones cuando llevan viviendo juntos gorda dos años y cuánto llevan de pareja eso en serio parece que sí este fue este fue ya se lo están pensando no yo creo que si usted haciendo así todos los días yo creo que yo creo que ya me casaste porque te acuerdas la última entrevista que tú me hiciste apenas estaba empezando yo ya sabía pero yo no quise revelar y no se podía decir nada porque por eso para que vea que dice que yo soy lenguizuelta pero yo también sé callar gorda yo sé que no me callaste muy bien muy bien gorda pero quién le pedaleó a quién cuente a ver cómo fue eso yo creo que porque nadie pedaleó fue que fluyó sabes sí porque cuando uno tiene como ansiedad entonces no pues tú sabes tú me conoces detrás yo no sé nada cuando uno cuando uno llora y sufre no cómo se conocieron en un ser conocimos en las grabaciones del comandante yo hice unos capítulos en el comandante y coincidíamos siempre pues no era una trama en la que estábamos juntos pero siempre nos tocaba sabes que a veces coincide uno en la sala de actores y bueno tocó esperar o sea usted se fue a levantar gorda gorda su manager se enterara de que usted se fue a eso no te juro que no qué estaba pasando por su vida antes mucho hombre que no fue mucho mucho casanova que se iba con otra qué pasó sí malas decisiones pero sobre todo como que no había conciencia de que las decisiones pues son propias nadie tiene el poder de hacerte sentir mal si tú no lo permites entonces cuando uno no está tan consciente de eso no es que hay no pues tan sen juliet no pero pero si es un proceso de darse cuenta que no es que te tocan todos los villanos de la película tú los escoges y tú permites también lo que te pasa un poco no estoy diciendo que no haya víctimas claro que sí pero bueno no era mi caso digamos no era víctima de nada yo era víctima de de mí misma de la de la rechera gorda porque usted vivía recha hagas de la obra qué gracia un trabajo un trabajo personal de tienes que empezar a ver qué es lo que realmente te hace sentir bien no porque si venía estaba usaba muy triste la verdad no habían sido relaciones tan chéveres entonces el proceso también de entender que uno es el que tiene la responsabilidad no es fácil no es mucho más fácil echarle la culpa al otro cuál era el perfil de los sujetos eran actores eran vaciados cuál era cuál era el perfil no bueno qué cualidad te puedo decir que se repetía mucho la característica sí recién terminada una relación entonces claro yo estaba en un lugar en el que ya estaba tranquila estaba lista pero la otra persona no y la otra persona tenía que vivir su duelo tenía que vivir su proceso entonces uno pasaba a ser el paño de lágrimas digamos no era un tema de si Julieta es buena o mala sino no era el momento de esa persona porque realmente es una persona pero usted ya había salido con actores o cómo le gustaban sí, ya había salido con un actor un tiempo largo y reconocido dios mío santo porque no, no, nada ay, hágase la boa qué fue lo que le hizo ese embrujo bueno, usted dice que es amor propio yo le creo que hizo, que rompó las cadenas yo le creo pero no será más bien que ese muchacho tiene el propio chorizo colombiano que a usted le gusta ¿a usted le gusta este chorizo? no es que no entiendo por qué ay yo se nos fue una conversación gastronómica gorda y usted así no, yo creo que nos encontramos en un momento chévere de cada individuo ¿no? y eso fluyó naturalmente pues ¿quién es el más celoso entre ustedes dos? porque vamos a un reconocido Julián Román estamos hablando del que tiene ahorita el propio oficial pues mira no, si tuviera si tuviéramos que escoger a alguien sería yo pero pues usted es harta usted es harta pero la verdad nada comparado a lo que es Juli Rebeca ¿verdad? ya es otra ay no, yo la veo como con otra no, ni siquiera otra sino lo que te decía más consciente que todo viene de acá todo viene de uno y y no puedes estarle echando la culpa a la gente usted sí es muy de buenas boba porque como usted la ponen de protagonista la ponen a bejorrearse con los más guapos de este hijo de puta país mmm gorda ¿cómo fue a bejorrearse a Sebastián Martínez? ¿cómo fueron las escenas de cama? ¿le sintió el paquete? ¿qué tal? ¡qué horror! no no la gente se imagina que aquello es una cosa o sea, que detrás de toda esta vaina hay una cosa ahí toda su caliente y no nosotros primero esa escena se hace rico el personaje ay dios santo y la gente quiero saber si yo también ay sí déjate obvio eso es lo que queremos saber ¿qué más vamos a querer saber? eso queremos saber no, Sebastián es un gran compañero hemos hecho una linda amistad pero no pasa por ahí Rebeca no, ni un restrego, ni un blue jineo, hay gorra lo que nos escriban hacemos lo que nos escriban hacemos ay, usted sí es muy diplomática también ustedes le devolvieron el rating a RCN ¿qué fue? ¿qué hicieron? ¿cuál fue la brujería? ¿qué chamán llamaron? ¿en qué rudas se bañaron? ¿cómo fue eso? no, la historia que está redonda creo yo o sea es una temática familiar pero que se aborda sin romanticismos no es esta cosa de los hijos son una bendición porque sí también se muestra el lado amargo de ser papás de quienes son papás sin haberlo pedido que es el caso del protagonista por supuesto abierto a todos los sentimientos que puedan surgir y todo esto pero creo que el éxito es ese que se trata sin romanticismos y el personaje dice abiertamente yo no pedí a esta niña o sea independientemente perdón de que la niña sea encantadora y todo lo que tú quieras se muestra crudamente la realidad de la paternidad y se muestra no solo en la historia de Mauricio sino en la de Toño en la de Jorge que pues incluso se enfrenta a un embarazo adolescente entonces eso llegó a los corazones de la gente que que alguien dijera lo que muchas veces la gente no es capaz de decir porque bueno que moralmente está concebido que es que los hijos son una bendición porque sí y aquí a 2025 cuando volvamos a salir la calle la niña no se habrá crecido que van a hacer con eso mira yo estoy muy preocupada yo siempre estoy hablando con ella llevamos llevamos voluntariamente la relación fuera del set y me manda videos de tiktok y todo lo que hace claro los milenials los milenials o sea ya llevamos dos meses sin vernos digo en vivo y es una adolescente es una pre-adolescente ya estamos así la ropa fijo no le sirve por eso 10 años después no yo tengo fe que no ojalá no tengamos que hacer los 15 de Isabel ay que fuerte ojalá mi amor cuando usted recién salió la novela usted estaba muy preocupada yo la vi muy preocupada porque usted usted tiene como un traumita de esos muchos que usted tenía con el tema del acento porque porque claro cuando usted le toca hacer papeles colombianos pues usted habla como colombiano y usted cuando uno va a un país pues ya termina hablando casi con los movimientos de ese país y entonces empiezan los venezolanos ay pero ya no habla como venezolana y entonces los colombianos ay pero es que es la venezolana ay pero es que es la venezolana hay que ver los comentarios pues mira y usted eso le jarta esos son sus haters esos son sus haters los del acento los haters del acento si se puede decir yo la verdad no tengo haters gracias a Dios en mi no porque usted es una mitad de Dios muy pocos muy pocas personas vienen a decirme algo así al contrario la gente se alegra de oye que estás trabajando allá que chévere el tema del acento es una decisión que yo tomé y punto o sea la tomé porque sí la tomé porque para mi trabajo es beneficioso hablamos del tesoro o pasamos esa página de una vida hablemos 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 ay no por favor no sacase daño gorda sí sí hablemos porque mira que esa es una es una muestra cuando uno le mete ansiedad a las cosas el tesoro de pronto hay gente que no no lo vio hay gente de todos en general nadie fue el primer protagónico que yo tuve aquí en Colombia y había muchísima ansiedad alrededor del proyecto todo el mundo decía esto va a ser una cosa loca va a haber un antes un después de esto lo primero que pasó fue que nos pusieron a las 10 de la noche y todos como uy para una comedia 10 de la noche fuerte no esto ya está estudiado esto a las 10 de la noche la gente quiere eso va la gente quiere acostarse feliz yo dije bueno confiemos en eso no pasó y no pasa nada también que es otra otra lección de vida uno dice no es que si esto no es el este no si no es no es el proyecto de mi vida hasta aquí llegué y no pasa nada o sea realmente la vida sigue todo fluye y si tú estás preparado para 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 lo que viene pues alguna alguna recompensa tendrás quien le dijo eso quien le dijo eso julian román con valentino el argentino o quien gola yo creo que es que usted está recibiendo consejos de ese muchacho muy ya la tiene aquí traumatizada la tiene la baja oje cerebro pero mira que si mira que si ya me la tengo pillada igual fue un proyecto muy lindo porque me dejó amistades que todavía conservo porque igual pues fue mi debut digamos con un rol que iba de principio a fin yo había estado en capítulos en la esclava blanca y en otro por la película y así pero fue el primer proyecto que abrí y cerré digamos entonces y ahorró fue ahorré bendito bendito dios oye la panadería que la panadería nunca más ella tiene una panadería en Venezuela menos mal que no la tengo todavía ay no imagínese con todo esto eso lo tengo ahí es que acuérdate que yo soy hija portugués y la panadería va porque va es que ella es que monta negocio que monta todo me encanta mi amor pero antes de llegar al tesoro usted también se la había luchado porque es que a mí me parece muy bonito porque de repente conoce a la julia que sale para quererte que está en el prime y que le está toteando pero de repente se olvidan de todo el proceso que ha vivido la gorda aquí porque la gorda le tocó duro gorda o sea jodida usted venía de méxico que le habían hecho un chispero también por allá con el otro como ella con los manejistas ni físicos pues ella venía jodida y aquí le tocó ponerse a pasear perros barman tender todo gorda cuente todo lo que hizo aquí y cómo era esa experiencia usted lo ha contado un montón de veces pero hoy cómo lo ve que desde aquí desde arriba desde el éxito bueno no con mucha nostalgia digo ha valido la pena porque porque es eso cuando uno empieza a apreciar el proceso unos los actores y tú lo sabes somos muy ansiosos y queremos queremos que las cosas pasen en el periodo de tiempo además que tenemos perfectamente estudiado porque entonces una vez yo haga esto me voy para allá y allá me van a dar o sea y eso no es así definitivamente la carrera se va construyendo como alrededor de uno y uno dice bueno entonces a los castings que vas diciendo este personaje me lo gano porque es que con esto en esos no quedas y en los que vas tranquila y entendiendo que bueno que que chévere si quedas y que nota estar en ese proyecto y vas tranquila en esos tú ya firma donde te pongan entonces cuando ya empiezas a madurar porque porque es normal que al principio bueno tengas ansiedad y tengas todo perfectamente estructurado cuando empiezas a entender que no decides sobre el tiempo que eso que a lo mejor estás en el momento de una pandemia y jodida y a tu casa sentadita tranquilita entonces cuando uno entiende que así es esta profesión y la vida todo va fluyendo mejor entonces ahora veo eso todo eso que viví que en aquel momento me me generó no sé ni siquiera diría depresión porque yo creo que es una palabra muy muy grande jodida es un estado de ánimo muy muy complejo y yo no creo que yo haya estado deprimida pero sí muy triste quizás sin entender por qué estaban pasando las cosas por qué yo tenía que estar fuera de mi país por qué tenía que pasear perros por qué tenía que meserear y ahora lo veo en en retrospectiva y digo bueno después de hacer todo eso mi personaje en una en un proyecto que hice en caracol era mesera por ejemplo y las cosas llegan cuando tienen que llegar gorda a propósito de todo ese proceso yo quiero mostrarle algo esta es una cosita que estoy haciendo en la cuarentena mire está gorda que le diría a esa niña a esa niña a julieta pardado de cuántos años cuántos tenía tu intención es hacerme llorar ya te digo no no yo jamás qué le diría a esa niña esa niña esa niña no tenía ni idea de todo lo que les venía por delante yo ahí ya soñaba yo vivía imitando las telenovelas que veía yo ya soñaba ser actriz hubo un momento de mi vida en el que dije no yo qué voy a hacer yo no tengo nadie que me oriente yo no tengo ningún contacto para llegar ahí yo eso para mí no eso es impensable y me diría sigue confiando en ti porque uno a ratos en la vida pierde la confianza en lo que es capaz de hacer uno pierde mucho la fe en uno mismo y cómo era esa niña cuál era el contexto de esa niña cómo creció esa niña ahí estaba muy feliz en esa foto muy feliz tenía todos mis primos contemporáneos en casa de mi abuela esa es la casa de mi abuela en esa foto donde pasé prácticamente el 80% de mi infancia no voy a dejar que se me agúe el guarapo se me agúe el guarapo que se te hago el guarapo es como que te pongas sentimental no pues era muy feliz la verdad en ese momento pero fui muy feliz en muchos momentos de mi vida solo que hubo algunos que que opacaron y me hicieron sentir que quizás no era no era una persona feliz pero pero realmente la felicidad no es un estado permanente son momentos y en ese particular era una niña amada o sea rodeada de familia con todo por delante con el apoyo de mis papás para hacer lo que yo quisiera pues hija única imagínate como para chuliar estos temas tristes porque a mí no me gustan las cosas tristes jamás me gusta la diversión pero sí quise preguntarle porque acabo de hacer una conexión que no había pensado gorda pero usted hizo para quererte de una historia de un papá y su papá es una cosa muy importante en su vida y rectora y lo sabemos por qué cómo fue esas emociones para trabajarlas las puso al servicio de su personaje también o cómo lo relaciona bueno mira a mí yo es una cosa muy chistosa porque todos los personajes que he interpretado de un tiempo para acá tienen figura paterna ausente por alguna razón no digamos que mi papá se ausentó involuntariamente o sea tuvo un accidente y murió pero es una es un momento en mi vida que he podido exorcizar mil veces en en diversos personajes porque porque creo que de alguna manera él está conmigo siempre y busca la forma de estar en mi trabajo también que sabe y tiene que saberlo es lo más importante para mí de las cosas más importantes pues para mí también yo me gusta me gusta ese la quiero mucho hola sigamos pero usted yo me estaba pensando la vez pasada yo le dije en la otra entrevista que usted siempre hacía personajes de mojigata de la buena de la llorona pero usted hizo en teatro una puta en a 250 la cuba libre y gorda usted mostró patas bailó la vio cómo fue entrar en la piel de esa prostituta para cuánta experiencia antes de eso pero cuénteme les sirvieron sus fiascos amorosas claro todo sirve mira yo hice la cuba libre en venezuela en venezuela es el personaje de la embarazadita y aquí hice la enrollada que es ya la que baila en la que saca un cliente y baila en una silla con él o sea es mucho más no y encajaron perfecto en momentos de la vida que yo tenía que trabajar o sea cuando me toca hacer la enrollada aquí por ejemplo la enrollada es mucho más empoderada de su sensualidad y de su sexualidad porque a mí nunca 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 me toca experimentar en los personajes que había hecho porque pues lo que tú dices siempre me ubica más en la buena la sufrida entonces aquí me tocaba es sacar la garra y ese fue uno de los grandes trabajos desde desde dirección que lo dirigió Johan Belandia como no Juliet más más para arriba más para arriba aprovechalo no te van a llegar tantos personajes así y fue una gran experiencia desde ese punto de vista bueno desde todos los puntos de vista pero y que aprendió a bailar pole dance no fue no pues yo ya mira que yo bailaba en venezuela yo había hecho pole dance pero no pero no pero no actuando exacto no yo lo hacía por deporte por ejemplo y por si alguna vez me tocaba pero pues sabía que eran pocas las probabilidades de que algún personaje así llegara a mí esta vez llegó y lo aprovechamos al máximo hicimos coreografía en el tubo o sea se hizo la tarea digamos para que y de eso hay imágenes gorda pavela de eso debe haber imágenes yo no tengo pero eso debe haber y Julián y Julián Román vio eso yo vio así ay correcto yo ya tengo toda la claridad sobre esa relación no se preocupe pregunta rápida respuesta rápida usted sabe que esto está de moda la red lo digital lo rápido ay Dios mío usted ha sido infiel sí o no 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 ha sido infiel ha probado drogas no sí o no no ha probado drogas ha probado juguetes sexuales no no tampoco usted es morronguita superoso superoso no es morronguita no ha llegado la oportunidad no lo ha necesitado ay mi amor permiso yo la que bella mi amor su peor oso mi peor oso mi peor oso haberle dejado notitas de amor a una persona que cero le interesaba yo estamos hablando del mismo sí usted por qué así yo no me acordaba de eso usted sí no usted generaliza usted generaliza el otro ahí ay no chao chao olvides tu mejor momento en la vida cuando me gradué en bueno lo que te digo he tenido muchos pero uno que recuerdo con mucho cariño fue mi graduación del bachillerato porque toda fue el último momento importante digamos en la carrera de una persona que que mi papá estuvo presente su peor momento la muerte de mi papá sin duda alguna canción para hacer el amor ay dios mío o usted o usted o usted silenciosa callada silencio total usted ruidosa no esta esta pretty woman it must have been love creo que sí ajá sí y ahí sube la pata para ay me encanta buenas imágenes mi amor bueno su fantasía una fantasía que tenga puede ser laboral lo tiene que ser lo que quiera no todo usted porque esto lo piensa en sexo porque usted sí es mal pensada sí ay estar nominada al Goya no sé al Goya mi amor me encanta mejor actriz porque mejor actriz revelación dice que tiene como un agüero ahí raro que no les vuelve a salir trabajo no sé ay no visualícelo gorda visualícelo y me da la entrevista a mí en exclusiva con el al Goya gorda es la roxette alguien la está poniendo ahí sigamos una fantasía una fantasía no le ha dicho la fantasía no gorda una más pesada ¿abortaría? no no abortaría no o sea yo no soy ortodoxa conservadora etcétera pero creo que sí pesa mucho yo soy católica y eso pesa así uno sea sí muy avanzada y todo lo que tú quieras y hay ciertas cosas del catolicismo que no cumples y bla 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 hay unas más trascendentales como vivir en pecado por ejemplo eso sí por ejemplo por ejemplo pero hay unas un poquito más trascendentales que sí todavía no condeno a quien a quien decida hacerlo cada quien tiene sus motivaciones como te digo pero si me tocara a mí creo que no sería capaz ¿feminista? ¿sí o no? sí feminista digamos que con sentido común porque no se trata de de yo entiendo que hay que tocar los extremos para encontrar el balance pero nos necesitamos las mujeres necesitamos a los hombres y los hombres necesitan a las mujeres ¿derecha o izquierda? derecha ¿de qué no sé derecha? a Julián no le gusta esto Julián ha dado dislike no había entendido un nombre que le pondría a su hijo o a su hija hablando de tanta maternidad y paternidad me gusta Salvador si fuera y de niña me gusta Macarena Macarena si me gusta a mí también Macarena Gorda quisiera quisiera crear preñada de Julián Julián abandonó el grupo así Julián abandonó este en vivo no sé la verdad no sé mira la maternidad siempre fue algo yo tengo una relación muy bonita con la maternidad yo vengo de una familia de 12 mujeres en donde todas querían ser mamás fueron mamás y les fue bien ¿y usted? yo no tengo ninguna ninguna relación traumática con la maternidad me da miedo me da miedo como que alguien dependa de mí y todo eso pero me aventuraría feliz de la vida o sea los miedos hay que vencerlos ay claro ay no esta me la mandó un seguidor porque yo puse que preguntas para Juliet en mis historias y me dijeron tengo miedo ¿Venezuela o Colombia? ay ambos ay si hay que responder no en este momento de mi vida que tal o sea que tal que yo te respondiera mi patria para siempre uno es de donde también se le permite desarrollar sus habilidades Venezuela me dio a mí la formación yo estudié actuación allá estudié teatro lo primero que hice lo hice allá estudié en la Universidad Central de Venezuela además periodismo me dio todo lo que tengo para luego llegar a Colombia que me recibe con los brazos abiertos o sea es imposible es como tener dos hijos y que te pongan a escoger uno yo conozco mamás que los escogen mi amor dicen que todas tienen uno favorito pero que nadie lo reconoce hay unas que sí una película que nos recomienda que tenemos que ver sí o sí que la haya marcado quizás o que le guste no sé La Vie en Russe creo que se pronuncia la protagonista es Marion Cotillard una actriz francesa maravillosa y yo creo que es de las mejores actuaciones femeninas que yo he visto obviamente uno siempre lo ve desde su perspectiva uno dice yo quiero hacer algo así una serie poco ortodoxa hablando de no ser extremistas es una miniserie que hay en Netflix ahorita que habla de una chica que es de la comunidad una judía fascídica judía fascídica en Estados Unidos exactamente de Estados Unidos y bueno más allá de que la actriz nuevamente uno fijándose de las actuaciones femeninas es increíble la historia está fantástica que es buena ¿cómo que usted canta? ¿usted canta? sí bueno yo siempre aclaro canto pero no soy cantante gorda pero cánteme un pedacito de algo ay ay Jesús yo sabía que ibas a hacer eso ay obvio yo soy cuche no dije nada yo soy cuche no porque me pongo nerviosa porque estoy en vivo ay cualquier cosa que le haga un gallo miren ¿qué te puedo decir? no no de verdad me da miedo escénico pánico escénico cantarles aquí enfrente sus miedos enfrente sus miedos goya este grupo estuvo muy de moda no tocar peligro de muerte oh no tocar las tibias y la calavera sin duda me hacen ir más allá verte correr verte pedirme más ya gorda pero donde estuvo donde fue famosa esa canción no tengo ni idea de que esa canción como así la vista es peligrosa ay jamás y nunca gorda como ya fue los ochenta ay pero que usted es vieja entonces no estaba yo muy chiquita acababa de nacer no pero canta lindo canta lindo bueno cero expectativas lindo canta de él usted que piensa de la comunidad LGBTI como la lleva con esa gente amo de verdad los amo profundamente tengo grandes amigos y amigas de la comunidad los tolero no ninguno los tolero o sea que tal esas esos pañitos de agua tibia yo creo que a la gente le da mucho miedo ser radical con algunas posturas porque porque sí porque las pasiones son nefastas de lado y lado pero vuelvo siempre insisto en el sentido común amor es amor como ha estado el tema de relación en pareja cuéntenos un poco como ha estado el tema de la cuarentena para usted he pasado por todas las emociones y creo que eso es lo más honesto o sea el que diga que pasó toda esa cuarentena y feliz entrené cocine no me preocupé de nada porque de todo hay que aprender miremos hacia adentro no espérate o sea hay gente que vive del diario jodida a la que tú medio le mencionas quédate en casa y te pega una chancla por la frente con toda razón o sea no todo el mundo tiene la posibilidad y y bueno he tratado de ser por lo menos en las redes sociales por ejemplo cuidadosa con eso como con los mensajes que envío esta cosa de ponerme a bailar y una gozadera cuando el mundo se está cayendo como que no independientemente de que uno seguramente de puertas para adentro lo haga y cómo se han dividido el quehacer quién lava platos quién cocina quién todo él lava platos y yo organizo lo demás y piden domicilios venteados desgracias y felices y para ir cerrando y su suegra la quiere o no sí yo creo que sí porque no la note tan convencida pues como dice por ahí si no dice nada malo es porque no hay nada malo que decir y su suegro también también yo creo gorda gracias me alegra que le esté yendo bien que la vida le esté sonriendo que haya dejado de ser tan tóxica todo muy bonito te amo te he entendido que la culpa era suya siempre te amo te amo gracias a todos gracias ya voy a leer todos sus comentarios chao cuídense mucho muah